Hablando del presidente de todos ustedes Lo que es noticia es noticia Si tu presidente no te cae bien Si no quieres oír hablar de él Ella votó por él Si te da asco escuchar de él Verónica Arcos, oye bien lo que te dice Ha votado por Peña y Cepeda Ah si, tú votaste por Cepeda Como le hace a Alejandro Abarrales Querido el rock and roll Bueno, estamos hablando del presidente de todos ustedes, también tuyo Que se reúne con Leonardo DiCaprio ¿Se acuerdan que DiCaprio había tuiteado aquello de la vaquita marina? ¿No? Que había que salvar y todo esto Y posteó a Henry Monster Y él le contestó total que se encontraron Paquiano es el de Medio Ambiente, ¿no? Paquiano, ¿de quién es marido? De Lagunes ¿De quién? Alejandro de Laguera De Laguera De Laguera Lagunes Paquiano La digital El secretario de Medio Ambiente Secretario de Medio Ambiente Arregló el encuentro Arregló el encuentro para ver Cómo salvan a la vaquita marina Entonces primero Pues tuvieron que decir este Primero le dijeron lo de la vaquita marina Y el presidente de todos ustedes Bueno, mire usted Yo me acuerdo de De la De un lugar donde vendían hamburguesas La vaca La 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 vaquita negra La vaquita negra Era la vaquita La vaca negra Me acuerdo de la vaca negra Pero no tengo referencia No, esa es la vaquita marina Es la vaquita marina Ah Y este Y que Da mucha leche ¿Y qué establo? Porque tenemos muchos establos en Ixtapaluca Ahí podemos hacer algo por Por la vaquita marina Como llueve mucho Y se inunda Se inunda Se inunda cada rato Entonces ahí puede subir la vaquita marina Ya le explicaron bien Cómo estaba lo de La vaquita marina Cetáceo Exacto Imagínate Porque empezaron a decirle No, no, señor presidente Es un cetáceo Uy 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 Eso fue después Eso fue después Eso fue después Rafa, ¿qué es un cetáceo? Rafa ¿Qué es un cetáceo? El camarón Total 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 ¿Para qué hacemos el cuento más grande? Cuando ya empiezan a decir Bueno, cuando ya Se explica Qué están haciendo ahí Ahí estaba también el ingeniero Slim ¿Qué necesidad de ingeniero Tiene usted? Sí Claro Ninguna Ninguna Digo A lo mejor Le entró la onda al turista No sé Pero qué Pero qué necesidad De estar pasando Estas vergüenzas ahí Porque imagínate Porque imagínate ahí El ingeniero Slim Ahí sentado Y Diciendo Tu presidente Diciendo Oye, pero ¿Cómo lo hicieron en la escena del oso? Porque Porque Esto De milagro ¿Estás vivo? Porque ¿Cómo te agarra el oso? Y el otro decía No He 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 Quiere ver Quiere ver con qué Quiere ver con qué Una cerveza Una cerveza Una cerveza Este Michelada No Thank you Dos Pero Cuéntanos Lo del oso Porque Qué malicia te pone ¿Cómo estuvo? Estabas ¿Cómo Cómo es que estabas? Porque Porque se ve que el animal Está Le explican He 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 De set Tienes set We La cerveza La cerveza El señor Cabrón ¿Eh? Tienes set Tienes set Y entonces Así se estuvieron Como hora y media ¿No? La cuestión es que El encuentro es para que La fundación De Leonardo Di Caprio Fue 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 El encuentro De ¿Cómo dijo Karen? Ahorita te digo Dijo Karen Eh El lobo De Wall Street Y el coruco De Atlacomul Y le digo Ay Karen Ay Karen Ay solo tú Ay solo tú Le digo Bueno Se trata de que Se juntaron Imagino que por eso Estaba el ingeniero Porque pues Las promesas Ahí están ¿No? Pero quien va a poner La feria Yo creo que es por ahí Para ver como salvan A la vaquita marina Primero De que se extinga Y segundo De que acá viene Esta paluca Entonces van a ver Que hacen Con 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 Ese tema Que estuvo Maravilloso Si se lo firmó Se va a extinguir Si además Se lo dijo Se lo dijo A Leonardo Te lo firmo Te lo compro Ya valió O sea Chabacos Chabacas Si les gusta Lo que acaban De ver Les felicito Por su buen gusto Déjenme un comentario Déjenme una manita Yo sé a quien Le puede servir Por aquí Y suscríbanse Si no se suscriben Se les va A pudrir Si tienen gadgets Ahí me ven Allá de ¿Qué?